Vean sus pies Ok, como botas no, o tenis Son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Su pírsel, su orejera, el acto, protección en sus codos, caderas, rodillas, tobillo izquierdo, roqueta, y pasto, pero el ADN se forma de frutos y flores Esto representa que sería época que se fiel con el capitán con el piso Y en su mano izquierda, 7 colores de arco y 7 que tiene la falsa En fin, el 7 es cabalístico Y vean esta piedra, que tiene una cruz inclinada Sobre esa piedra vamos a hablar del cenote sagrado Ahora voy a aplaudir aquí para escuchar el 7 Ya ven Ahora vamos en medio, ahí 14 Este